La situación humanitaria en Buenaventura continúa siendo dramática. En el espacio que las ONG crearon como zona humanitaria, se viven amenazas de muerte, inclusive contra menores de edad. Los paramilitares gaitanistas amenazaron de muerte a un menor de edad que vive en la zona humanitaria Puente Nayero, en Buenaventura, creada hace seis meses por activistas para impedir que bandas criminales y extorsionistas sigan torturando, descuartezando y asesinando en las llamadas casas de pique. La ONG Justicia y Paz denunció que las bandas criminales desde abril han declarado objetivo militar a ocho líderes del espacio humanitario, mientras que por fuera de él han asesinado 12 personas, pero que están preocupados porque en esta ocasión se fueron contra los menores de edad. Un miembro de la estructura paramilitar que lanzó una amenaza de muerte contra uno de los jóvenes que viven en el espacio humanitario. Las autoridades dijeron que aún no tienen información sobre la amenaza al joven en la zona humanitaria, pero que tienen conocimiento que las organizaciones delincuenciales están reclutándolos a la fuerza. Amenazas por no pertenecer, porque no ingresen a estos grupos, o sea, por no querer ingresar a pertenecer a los grupos al margen de la ley. Las niñas son violadas, son asesinadas, sus parejas también son asesinadas, son desaparecidos, quedan ahí estas mujeres desprotegidas. Los habitantes de Buenaventura, especialmente los que viven en Puente Nayero, aseguraron que ni la policía, ni la fuerza naval, ni la fiscalía han podido conjurar las acciones de los paramilitares, como la empresa y los urabeños. Ellos, pues, es peleando por territorios. Estas son las que llaman ahora las barreras invisibles, que no se puede pasar de un barrio a otro. A pesar de las denuncias del obispo de Buenaventura, Héctor Epalza, sobre el funcionamiento de las casas de pique y las bandas criminales, aún continúan los asesinatos y amenazas de muerte. ¡Gracias!